de la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón de Pueblo Nuevo de Cajón de Pueblo Nuevo de Cajón 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 de Entonces tratamos de que la feria mejore y las actividades son inmensas. Primero este año, bueno, domingo tenemos dos conciertos, uno que comienza como a la una de las tardes, el otro como a las tres de la tarde, uno con Elena Uaña y el otro con Cabrera, ahí en la cancha de deportes. Además tenemos emprendimientos, este año hay como unos, anda por ahí unos 65 emprendimientos donde ahí se va a vender todo tipo de producto. Dentro del cronograma que tenemos, el producto principal es el mamón, porque hablamos de que es la feria nacional del rambután y si no tendríamos rambután no sería. Ok, ese es el propósito, el propósito es de tener rambután o mamón chino para que la gente llegue y compre a un precio favorable. El precio todavía no lo tenemos definido, pero quizás va a andar por ahí, igual que el año pasado, por ahí unos 500 a 600 colones al kilo. Y dentro de las actividades hay de todo, ahí vamos a tener cantantes, vamos a tener festival ranchero, vamos a tener actividades como los tradicionales juegos de argollas, vamos a tener pintacaritas, vamos a tener los juegos mecánicos y un montón de cosas. Bueno, ¿por qué se hace la feria nacional del rambután? Bueno, la feria nacional del rambután se comenzó a hacer más o menos con la idea de lo que ya eran otras ferias a nivel nacional, como la feria del Pejevay y la feria del Jocote. Y de ahí ya, teniendo una producción alta en la zona, se pensó en la feria del rambután, pero no tanto eso, sino darle un espacio al productor de mamón para que expusiera su producto, lo expusiera a la venta, darle a conocer más a la gente ese producto y el producto de lo que es mamón mejorado o mamón injertado, porque en esa zona se cultivaba el mamón criollo. Este año hemos pensado en una persona que nos ha ayudado mucho en la comunidad y le vamos a dedicar la feria, que es Don Romelio Rodríguez. Él fue fundador de esa asociación en Pueblo Nuevo. Además, pensamos en tener dentro de la dedicatoria a un muchacho atleta, desde ahí la comunidad, Juan Pablo Elizondo. José Pablo. Sí, José Pablo Elizondo. Una cosita que es importante es que esa feria va a ser patrocinada por el Banco Popular. Ahí vamos a tener en la inauguración la gente de la municipalidad, gente de Coppelianza y el Banco Popular. Y es que esta sin duda es una actividad que se organiza a nivel de la comunidad con la participación de diferentes grupos organizados, porque el objetivo es crear desarrollo, pero también que se generen recursos para cada una de las agrupaciones. Esa es una actividad comunal completamente. Ahí se involucra la comunidad entera, se involucra el deporte, se involucra las iglesias, se involucra la asociación de desarrollo, a Zofrorunca y además los vecinos que también abren sus parqueos para que la gente parquee sus carritos y no tengan problema. Y es que Pueblo Nuevo de Cajón es el centro propiamente de la asociación de productores y donde se cultiva gran cantidad de rambután. Bueno, para este 2023 una situación que los tiene muy preocupados es la disminución de prácticamente un 50% de la cosecha en comparación con el año 2022. Eso es variado, porque este año tenemos un problema. El año pasado se hizo una zafra que anduvo por ahí unos 350 mil kilos. Este año va a ser menos porque este año tuvimos un problema con el cambio climático. La zona de Buenos Aires no tiene mamón, no tiene mamón, no produjo mamón. Entonces quizás vamos a andar por ahí unos 100, 150 mil kilos. O sea, una disminución del 50%. Por ahí, sí, una disminución del 50%. ¿Y eso los afecta como organización? Desde luego que sí, desde luego, porque ya depende de las cosechas, depende de los ingresos de la asociación, desde luego. Y además nosotros somos una asociación de que tenemos préstamos que pagar y esos préstamos los pagamos de lo que nos deja la venta de mamón. Bueno, la producción este año se va a dar en el sector de Cajón, San Pedro y tal vez aquí en el lado de General Viejo, por ahí. Ahí hay producción, porque ya en las zonas altas no tenemos mamón. Así que los invitamos desde ya para que participen en la Feria Nacional del Rampután que se llevará a cabo del 1 al 4 de septiembre en la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón donde habrá una agenda variada y por supuesto usted puede ir a disfrutar de riquísimos platillos y por qué no, de toda esta variedad que se hace por medio del Rampután. En cámaras Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.